En la Universidad Autónoma de Chile entregamos a nuestros alumnos una mirada holística de la vida. Les enseñamos que las decisiones de los arquitectos están en cada rincón de la ciudad y por lo tanto en su diario vivir. Construimos no solo espacios para evitar, sino que también espacios públicos que permiten una sociedad más inclusiva y participativa. Buscamos diseños sustentables para una ciudad mucho más amigable. Un porcentaje importante de nuestros arquitectos se desempeñan en el mundo público, ya sea en municipios, obras públicas, seremia de vivienda, el Servio. Otro porcentaje en oficinas de arquitectura y algunos de ellos también en sus propias oficinas de diseño y construcción. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Chile. Universidad Autónoma de Chile, Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones.